Hola a todos, bienvenidos al canal NitoysandCraft. Hoy vamos a realizar la última parte de este videotutorial y vamos a tejer el brazo y las piernecitas. También te voy a dar las referencias para tejer esta preciosa bufanda. Empezamos entonces con el tutorial. Tenemos el diseño de nuestra capibara en este momento a este avance y vamos a tejer ahora los bracitos. Para hacer los bracitos vamos a empezar con el mismo tono que tejimos la cabecita y vamos a iniciar con un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico de inicio vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya vamos 2, vamos 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a jalar el hilito del inicio, se cierra el anillo central y nos vamos inmediatamente a trabajar la vuelta número 2. Para esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Quiere decir que al finalizar esta vuelta vamos a obtener un total de 12 puntos bajos. Estamos ahora en la vuelta número 3. Para esta vuelta vamos a hacer la siguiente serie. Voy a tejer aquí 1 y 2 puntos bajos. En el siguiente punto voy a realizar un aumento. En este caso esta serie se trabaja solo durante 4 veces y al finalizar vas a obtener un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 4 lo que vamos a hacer es solamente tejer 1 punto bajo en cada punto. Quiere decir que mantenemos en la vuelta 4 los 16 puntos bajos. Para la vuelta número 5, que ya estoy aquí, vamos a tejer la serie de 1 y 2 puntos bajos y luego vamos a trabajar una disminución. Esta serie se trabaja durante 4 veces y al finalizar vamos a obtener ahora 12 puntos bajos. Avanzamos el tejido hasta la vuelta número 9, manteniendo los 12 puntos bajos y vamos ahora a la vuelta número 10. Para esta vuelta vamos a tejer la siguiente serie. Vamos a realizar 4 puntos bajos y luego vamos a tejer una disminución. Esta serie se va a trabajar solamente durante 2 veces, de tal manera que al finalizar esta vuelta obtengas un total de 10 puntos bajos. Estos 10 puntos bajos los vamos a mantener en la vuelta número 11 y en la vuelta número 12. Estoy en el último punto y he colocado un poco de relleno siliconado, pero de la mitad hacia arriba no en tanta cantidad, solamente de manera ligera. Y ahora vamos a hacer la vuelta de cierre, que vendría a ser la vuelta número 13. Para esto lo que necesito es enfrentar los puntos de un lado hacia el otro. Voy a juntar ambos lados, paso el hilito hacia atrás y lo que hago es tomar un punto de este extremo y un punto del lado opuesto. Y vamos a cerrar tejiendo y vamos a realizar 5 puntos bajos, porque recuerden que en la vuelta anterior tuvimos 10 y al enfrentarlos solamente nos estarían quedando 5 puntos bajos. Al terminar el último punto nos queda solamente dejar un pedazo de hebra lo suficientemente largo para poder coser esta pieza hacia el cuerpo. Yo tengo ya cosida, cosido el brazo del lado derecho y ahora correspondería coser el brazo del lado izquierdo. Si te das cuenta está casi a la altura del ojito. Lo mismo voy a hacer de este lado y la recomendación es de que el extremo superior del bracito, esto esté más o menos a una distancia de una fila en relación al cuello y esté inclinado ligeramente hacia adelante y hacia abajo. Con la ayuda de una aguja vamos a dar puntadas solamente en este extremo y tendríamos listo ya la pieza con los bracitos. Empezamos ahora con el tejido de las piernas, vamos a iniciar con el color verde, la vuelta número 1 y 2 es igual a las vueltas que tejimos en los bracitos y vamos a empezar ahora con la vuelta número 3. Para la vuelta número 3 vamos a realizar la serie de un punto bajo y luego vamos a tejer un aumento. Esta serie se va a trabajar durante 6 veces y al finalizar vas a obtener 18 puntos bajos. Avanzamos ahora con la vuelta número 4 y para esta vuelta vamos a tejer la serie de 1, vamos 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el siguiente punto realizaremos un aumento. Esta serie se va a trabajar durante 3 veces y al finalizar vas a obtener un total de 21 puntos bajos. Avanzamos con el tejido y hemos realizado desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 los 21 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Vamos ahora por la vuelta número 8. Para la vuelta número 8 empezaremos tejiendo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Luego voy a realizar 3 disminuciones. Aquí vamos la primera, vamos aquí la segunda disminución y aquí la tercera disminución. En el siguiente punto tejeremos solo un punto bajo y vamos a repetir nuevamente las disminuciones. Tejemos 1, 2 y 3 disminuciones. Terminaremos de tejer la vuelta número 8 con 4 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta vas a obtener un total de 15 puntos bajos. Ahora vamos a dejar esta hebra por la zona anterior aquí por delante y vamos a incorporar el hilo en el color que estamos utilizando para tejer a nuestra coqueta capibara y vamos a retroceder un poquito acá porque justo el intercambio de color se hace justo antes de terminar el último punto y enganchamos la hebra. Esto que estamos haciendo de dejar por delante es para luego hacer este acabado en la zona del zapatito. Así es que la hebra quedará en reserva. Ya con el intercambio de color vamos a tomar solamente la hebra que está por detrás, la hebra de front loop. Voy escondiendo la hebra pequeña del enganche y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Quiere decir que en la vuelta 9 por back loop tejeremos los 15 puntos bajos. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya para la vuelta número 10 vamos a retomar el punto de manera completa como lo hacemos siempre y tejeremos desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 14 manteniendo los 15 puntos bajos. Llegamos a la vuelta número 15 y para esta vuelta tejeremos 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego vamos a realizar una disminución. Esta serie se va a trabajar durante 3 veces y al finalizar vas a obtener 12 puntos bajos. Estos 12 puntos bajos los vamos a trabajar durante la vuelta número 16, 17 y 18. Vas a colocar ya el relleno siliconado ya para las últimas 4 vueltas no en tanta cantidad, solamente lo suficiente y luego tejeremos en la vuelta número 19 6 disminuciones y con la ayuda de una agujita vas a cerrar el orificio que te queda aquí en circular siempre tomando las hebras de front loop y vamos a tener esta pieza. ¿Cómo vamos a realizar este contorno? Una vez que rellenaste y cerraste en la parte superior vas a volver a tomar esta hebra, la hebra que dejamos aquí suelta en el color verde y nos vamos a ayudar de estas hebras que nos quedaron aquí por front loop. Obviamente ya tú tienes todo relleno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a tomar el primer punto y vas a tejer 2 cadenitas, luego nos vamos al siguiente y vamos a tejer un punto deslizado y eso lo vamos a repetir en todos los puntos, 2 cadenitas y luego en el punto realizaremos un punto deslizado, nuevamente dos cadenitas y en el siguiente punto un punto deslizado, así se nos van a ir formando estos bucles bonitos para poder realizar este contorno para nuestra muñeca. Miren, tengo ya listas las dos piernecitas, recuerden que la zona donde iban las disminuciones va a ir hacia adelante y lo que voy a hacer es lo siguiente, yo tengo aquí ya dos botones, son botones de 15 milímetros de diámetro, son de madera en tono natural. Vamos a coser las piernas de lado a lado, de tal manera que esos botones nos ayuden a que las piernecitas sean articuladas y se puedan mover. Entonces voy a tomar la primera pierna que es esta de acá y voy a colocar aquí el botón, para eso voy a ingresar por esta zona, aquí por la parte interna y voy a atravesar con el hilo, yo sugiero que utilicen una aguja larga, luego voy a pasar nuevamente por el ojal y voy a atravesar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo tengo aquí el botón en la pierna y lo que tengo que hacer es colocarlo en la zona del cuerpo, para eso nos ubicamos bien aquí en la zona del cuerpo y en relación o en dirección a los bracitos, yo voy a atravesar ya con la aguja hacia el otro lado, hacia acá, ven si se dan cuenta aquí justo donde colocamos el doblez, estamos dejando solamente dos filas y nos vamos hasta el otro extremo, también dejando aquí dos filas, ven, vemos que esté lo más simétrico posible, a ver, nos toca acá, listo y voy a colocar acá, jalamos, jalamos con paciencia, hacemos este procedimiento y ya tengo aquí la primera pierna en posición. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora aquí? Voy a atravesar esta pierna por este lado, pasamos aquí y luego voy a colocar el botón, paso aquí, paso aquí y atravesamos la pierna. ¿Ven? Entonces, ya con el botón en posición, ya está acá ubicado, nuevamente, presento aquí la muñequita y voy a atravesar con la aguja hacia el otro lado, justo en dirección a donde estaba la primera pierna o el lado opuesto. Jalamos la hebra y vamos a ajustar. Una vez que ya ajustaste la hebra, te vas a dar cuenta de que la piernecita va a obtener esta flexión, tanto para que esté en la posición sentada como también para que la puedas presentar parada. Así es que, si deseas, puedes hacer el mismo procedimiento, volver a pasar la hebra de extremo a extremo. Si ya consideras que estas dos hebras juntas logran dar la resistencia adecuada, lo único que hacemos es jalar un poquito más sin deformar la parte inferior y vamos a realizar un nudo y escondemos la hebra en la parte interna. Y miren, es así como está quedando nuestra coqueta capibara. Está realmente muy bonita esta técnica de articular las piernecitas con botones. Le da un toque especial a la muñeca y también te da la facilidad de que puedas colocarla en otras posiciones. Si ya has visto esta bufanda, les cuento cómo la he preparado. La bufanda está tejida con el mismo hilo con los cuales tejimos aquí, voy a colocarla sentadita, aquí las flores en la parte de la cabeza. He utilizado el mismo tono mostaza y el mismo tono en verde. Las hojitas son la misma técnica que ya les mostré. Lo único que hice es no cortar el hilo y tejer 73 cadenitas. Una vez que ya tienes las 73 cadenitas, cosemos hacia la parte posterior de la rosa. Y para poder colocarla como bufanda, lo único que hacemos es hacer un pequeño doblez aquí y luego atravesamos tanto la rosa como las hojitas para que se sujete, para que simule una bufanda muy linda y haga combinación obviamente con las rosas que ya hemos tejido en la cabeza. Acomodamos bonito esto y quedaría ya terminado este diseño. Espero que les haya gustado. Ahora les voy a mostrar cómo queda en el diseño con Amigurumi Maxi. Solamente como referencia y para que recuerdes nuestro primer vídeo, el tamaño de la cabeza es súper gigante. Ahora te enseño el tamaño del cuerpo. El diseño con Amigurumi Maxi ha quedado de 28 centímetros de alto y mira la diferencia que tiene comparado con el hilo Amigurumi Soft. Es realmente considerable. Así es que tienes esas dos opciones de tejer el mismo diseño con diferente tipo de hilo. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda seguirnos también en Instagram como arroba craftmitoys y en Facebook como mitoysancraft. Nos vemos hasta un siguiente vídeo tutorial. Hasta pronto.